el cual el día de hoy será testigo de la firma para la adhesión de la ciudad a la Declaración de Venecia, cumpliendo con el alto encargo dado por la ciudadanía de San Luis Potosí y haciendo de esta la capital del CID, CID a la hermandad y cooperación internacional por el bien de los derechos de la ciudadanía. Preside este evento, Maestro Enrique Galindo Ceballos, Presidente Municipal de San Luis Potosí. Le acompaña la maestra Estela Artega Márquez, Presidenta del Sistema Municipal DIV. La regidora Ironia Gutiérrez Estrada. La regidora Tania González Pardo. La maestra Jessica Albarrán Ramírez, Directora del Sistema Municipal DIV. Le recibimos esta mañana a Ignacio Socias, Director de Comunicaciones y Relaciones Internacionales de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia. Asimismo, agradecemos la presencia al Maestro Juan Antonio López Beljar, Director del Instituto de Análisis de Política Familiar. Agradecemos la presencia a los miembros que integran el Honorable Cabildo en su presencia esta mañana. Al rector Gustavo Jesús Mercado Garay, Aurora Zamora Vázquez, Arturo Ramos Medellín, Carmen Yasmín Acuña Briseño, Alejandro Fernández Hernández, María Eugenia Castro Anguiano, Rodolfo Edgardo Jaso Fuente, Alexandra Daniela C. González, Elías Pesina Rodríguez, María Olvidó Rodríguez Vázquez, José Ángel Lara García, María de los Ángeles Hermosillo Casas, Alfredo Lujambio. A los cínticos Víctor Salgado y Maribel Lemoy, así como a funcionarios del gabinete que nos acompañan el día de hoy. A continuación, escuchemos a la Maestra Jessica Alvarado Ramírez, Directora del Sistema Municipal DIL, para esta bienvenida oficial. Buenas tardes. También genera un compromiso para la planeación y diseño de los programas que contemplen los servicios sociales necesarios para las familias o grupos sociales que más solicitan. Muchas gracias. Desde los ámbitos de la seguridad, salud, educación, deporte, vivienda, tecnología, etc. Es decir, va de la mano de manera transversal a todos los programas de este ayuntamiento de nuestro San Luis Potosí. Muchas gracias. Muchas gracias, Maestra Jessica Alvarado. A continuación, nos dará su mensaje la Regidora Elodia Gutiérrez Estrada, quien es la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Con el permiso del presidio, con su venia, señor Presidente. San Luis responde y responde muy bien. Responde en esta declaración de Venecia, sobre todo, los derechos humanos y la participación ciudadana, que son claves en este municipio, por la prioridad que así lo han manifestado el cabildo y el propio presidente municipal. El servir y proteger es algo primordial en este gobierno de puertas abiertas. El servir y proteger dentro del marco de los derechos humanos y de lo que es la participación ciudadana. En este acto tan solemne, quiero también reconocer el gran apoyo de nuestra Presidenta de la Comisión de Gobernación, Daniela Zid, por el empuje y el apoyo a este proyecto. Gracias, Daniela. Sin ti, esto en realidad no hubiera podido seguir adelante. Nuestro reconocimiento a este labor y a este trabajo para que se dé la firma de esto que es tan real y tan poderoso en todo lo que es Europa y lo que es el país. San Luis Potosí no nos podíamos, obviamente, quedar atrás. Y por eso es que respondemos y respondemos bien con la sociedad civil, que tenemos un gran apoyo para que estos programas y este acercamiento que tengamos en esta Agenda 2030 puedan ayudar a su buen límite. Quiero agradecer también el apoyo de la Comisión a la cual yo presido y pertenezco con mucho agrado y con responsabilidad a mis compañeros regidores y síndicos en la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Les agradecemos todo el apoyo y, sobre todo, tenga la confianza, señor Presidente, tenga la confianza, señora Presidenta Municipal, Presidenta Municipal y Presidenta del BIN Municipal, que haremos lo que esté en nuestras manos para poder salir nosotros avance en esta responsabilidad tan grande, sobre todo, en todo el tema social, en apoyo a todos los programas de toda la pobreza y la pobreza extrema que tiene el municipio de San Luis Potosí. Por este tema, encontramos el verdadero apoyo, lo vamos a recibir, como anteriormente lo dije, en la sociedad civil. Por eso esta Agenda 2030, que asumimos con gran responsabilidad dentro de esta Comisión, tenga la plena seguridad, el cabildo tendrá toda la respuesta, señor Presidente, señora Estela, para lograr y llevar a cabo a bien. Todo lo que es nuestra responsabilidad como regidores en este gran proyecto. Gracias, gracias por acompañarnos, nuestro reconocimiento a todos ustedes y los invitamos a que de la mano junto con este ayuntamiento, con este cabildo, logremos llegar, que esta firma que hoy se realiza, tengamos el resultado que San Luis merece. Gracias por estar en este gran apoyo que es servir y proteger a la ciudadanía. Muchas gracias, regidora Colonia Gutiérrez. A continuación, escuchemos atentos el mensaje que tiene para nosotros la maestra Estela Riva Márquez, presidenta del Sistema Municipal TIF. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. En este evento tan importante para el gobierno de la capital, en el que formalizaremos nuestra integración a la red internacional de ciudades familiarmente sostenibles. Saludo a Ignacio Sosa, director de Comunicaciones y Relaciones Internacionales de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia. Bienvenido a San Luis Potosí. A Juan Antonio López Valcán, director del Instituto de Análisis de Política Familiar, gracias por estar hoy con nosotros. A Diana Vega Covarrubias, coordinadora de Ciudades Familiarmente Sostenibles, bienvenida a San Luis Potosí. A la regidora Celodia Gutiérrez Estrada y a la licenciada Tania González Pardo y a todo el cabildo, muchas gracias por acompañarnos. Al presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, muchísimas gracias por el apoyo. En este día me siento muy afortunada de poder colaborar directamente con el alcalde Enrique Galindo de San Luis Potosí, en la construcción del futuro que queremos todos los potosinos. Y me incluyo en su equipo, porque cada uno, desde nuestras funciones, compartimos una idea y una misma visión. Que San Luis Potosí sea el que todos soñamos. Una ciudad donde existe igualdad de oportunidades para todos. Una ciudad ordenada. Una sociedad pacífica, donde se proteja la vida y los ecosistemas naturales. Una ciudad segura, inclusiva, resiliente y sostenible. En la capital del CID, emprendemos acciones y esfuerzos comunes en materia de vivienda, tecnologías, educación, salud, seguridad y medio ambiente. Para consolidar el proyecto de familias sostenibles. Como presidenta del PIS municipal, no puedo quedarme como simple espectadora de los planes, estrategias y acciones de gobierno. Porque si mi estadía por esta administración fuera el dejar ver y dejar pasar, estaría haciendo misa con esa gente que creyó y cree en nosotros. Con la gente que se acerca y nos saluda en la calle. Con la que nos acompaña cada domingo de filas a mejorar el entorno urbano abandonado por años. Sería un bizarca con nuestras propias familias y amigos que nos acompañaron a llegar el día de hoy hasta aquí. Y es justamente la familia que Enrique y yo hemos construido juntos, lo que nos mueve a planear y a trabajar con una visión de futuro, estratégica y ordenada. Es la ciudad de San Luis Potosí donde crecieron nuestros padres, crecieron nuestros hermanos y mejor aún, donde nacieron nuestros hijos. Por eso estamos hoy aquí, para formalizar un compromiso con la gente del municipio de San Luis Potosí. En la capital del CID, nos estamos comprometiendo a luchar contra la vulnerabilidad de las familias potosinas. Estableciendo acciones y estrategias integrales con la visión de familia, como desde un principio, incluso desde mucho antes, se consiguió el gobierno de Enrique Galindo. Asumimos esta declaración con la convicción en que todo lo que haremos, particularmente desde el BID municipal, será con el compromiso de generar acciones para acelerar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, planteados con la Organización de las Naciones Unidas y que da pie a la firma de la declaración de Venecia. De ahí la importancia de la participación del BID municipal en esta declaratoria. Todos nuestros programas, desde atención psicológica, atención a salud, la protección de niñas, niños y adolescentes, el apoyo a las mujeres contra la violencia y la atención integral de nuestros adultos mayores, se alinean en los mismos objetivos para construir familias con lazos fuertes, resilientes y sostenibles, y que en consecuencia construyan una comunidad con esas mismas características, porque la familia es y será siempre el motivo de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su emotivo mensaje a quien representa el corazón y los valores de este gobierno, Estela de Agamantes. A continuación, y para saber más de la declaración de Venecia, escuchemos la explicación de su naturaleza de la voz de Ignacio Socias. Señor Presidente Municipal, Señor Presidente de Agamantes, Es para mí un motivo de gran alegría estar en San Luis Potosí y ver cómo hoy vamos a dar entrada a la ciudad número 125, a este proyecto de ciudades inclusivas que englobamos la declaración de Venecia. Quería decirles sobre todo que el lema de la Agenda de Desarrollo Sostenible 20-30 es no dejar a nadie atrás, que nadie se quede detrás. Y la experiencia de todas las investigaciones y los estudios que hemos hecho durante estos últimos años y también la experiencia que hemos adquirido durante la pandemia muestran que la mejor manera de no dejar a nadie atrás es centrar nuestra ayuda, la ayuda de las políticas sociales en la familia, porque ayudar a la familia supone ayudar a todos los miembros y, por tanto, a todos los ciudadanos. No hay nada más inclusivo, más resiliente y más sostenible. También quería decirles que la firma de esta declaración supone fomentar algo que hasta ahora había estado olvidado y es la voz de los municipios, las ciudades, los territorios en Naciones Unidas. Está muy bien que los Estados miembros tengan su participación y su actuación, porque es una organización hecha para ellos. Pero queda también claro que, si no se tiene en cuenta la voz de los municipios y de las familias, falta muchas veces el mensaje de los que más cerca están de las familias, de las autoridades más próximas que mejor conocen la realidad. Por eso yo veo el día de hoy no tanto como el cumplimiento de una meta, si me lo permiten, como el nacimiento de un nuevo proyecto por el cual San Luis Potosí pueda estar, a partir de ahora, más presente en el ámbito internacional y nosotros también como la organización mundial y las Naciones Unidas como institución mundial puedan estar más presentes. Porque hoy en día intentar avanzar en el plano social individualmente sin tener en cuenta lo que ocurre en el resto del mundo y no nos parece que es un error. Por eso hay muchos motivos hoy, me parece, para felicitarles y para que se feliciten, para agradecerles esta firma, pero también para que ustedes se planteen, cada uno desde su sitio y yo también desde el mío, cómo podemos contribuir a que ese desarrollo sostenible sea una realidad. Hay que tener en cuenta, y a veces se olvida, que la declaración de 2030 es, me parece, el único documento de la historia que todos los gobiernos del mundo han firmado el mismo día en el mismo sitio. Creo que eso le da una gran fuerza para que todos y cada uno de los objetivos, también el número 11 que se refiere a las ciudades, pueda ser en el futuro una gran guía y el eje de comunicación y de actuación de muchos colegios públicos. Con esa esperanza les agradezco a todos. Muchas gracias. Las palabras de Ignacio Sosias. Para comprender el alcance de esta decisión, le dará a la capital de Ensi, escuchemos a Juan Antonio López. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana y saludos especialmente al maestro Enrique Gallindo, señora Estela Márquez. La verdad es un gusto encontrarlo nuevamente, ahora ya como presidente municipal, presidenta del DIF. Tuvimos el gusto de saludarnos ya hace algunos meses y ahora con el gusto de poder impulsar juntos este proyecto que platicamos, que soñamos y que hoy inicia como una realidad. Muchísimas gracias. Y me gustaría iniciar tratando de contestar una pregunta para después hacerles una invitación. La pregunta que quisiera contestar es ¿por qué es importante impulsar a la familia desde el ámbito público? Y aunque pudiera parecer obvio, creo que vale la pena profundizar un poco respecto a ello. Y en el Instituto de Análisis de Política Familiar hemos planteado tres razones muy importantes. Primero, porque la familia es una realidad. Segunda, porque la familia es un reto. Y tercero, porque la familia es una oportunidad. Del primero me gustaría comentar, por el momento solamente, que la familia es una realidad social. Y esto nos lo demuestra una vez más la información que nos arroja del Censo Poblacional del INEGI, que nos dice que el 93% de los hogares en nuestro país son hogares familiares. Por lo tanto, políticas orientadas a la familia son las políticas más universales e inclusivas que pueda generar un gobierno. Número dos, la familia es un reto. Porque también hay que decir que la familia atraviesa diferentes problemas. Me gustaría mencionar solamente dos. Uno al interior y otro al exterior. Al interior hay que reconocer, como por ejemplo, que más de la mitad de los casos de abuso sexual infantil se dan dentro de los mismos hogares. Y eso se debe erradicar. Y número dos, reconocer que antes de la pandemia el 54% de los hogares en México están en pobreza o pobreza extrema. Y ese es otro gran reto que hay que atender. Por eso decir que la familia es un reto muy importante que debe ser atendido desde el ámbito público. Y tercero, para también hablar de lo positivo, es que la familia es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para cumplir justo con estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Una familia sólida genera una economía estable. Una familia sólida le permite a la ciudadanía estar más segura y en un ambiente de paz. Una familia funcional genera un cuidado y un desarrollo infantil digno. Una familia funcional permite que mujeres y hombres cumplan funciones dentro de la familia y se desarrollen afuera en el ámbito laboral y económico. Por lo tanto, apostar a la familia es apostar a resolver los grandes problemas de una comunidad. Y es por eso que creemos que es fundamental hablar y proponer políticas orientadas a la familia. Y por ello, me gustaría hacerles justamente con esta firma, esta adhesión a la Declaración de Venecia a promover claramente que San Luis Potosí se convierte en una ciudad familiarmente sostenible. que a través de un proceso sistematizado y muy profundo podamos primero reconocer lo que le duele a las familias potosinas a través de un diagnóstico de dinámica familiar. Poder involucrar a todos los órganos de gobierno, lo que ya nos comentaba la Dec. Jessica, de la transversalidad de la perspectiva familiar. Que no es otra cosa que todo programa, toda política vea y vele por el bienestar de las familias. Número tres, igual de relevante, que sea parte y responsable también la ciudadanía, órganos de la sociedad civil, medios de comunicación, cámaras empresariales, porque todos y todas somos responsables de esta labor a través de la participación ciudadana. Y número cuatro, poder generar una sensibilidad en todas las personas del ámbito público y privado para que justamente todas las políticas se orienten a la visión familiar. En conclusión, agradezco e invito a que podamos juntos poder apostar al núcleo básico de la sociedad, que es la familia. ¿A través de qué? A través de la institución básica del gobierno, que es el municipio. Por eso, agradezco y felicito al gobierno encabezado por el maestro Enrique Galindo para poder impulsar primero esta adhesión a la declaración de Venecia y segundo poder promover de San Luis Potosí una ciudad familiarmente sostenible. Muchísimas gracias. A continuación, escuchemos el mensaje que tiene para todos nosotros el presidente municipal de San Luis Potosí maestro Enrique Galindo Ceballos. Muchas gracias. Muy buenos días vengan todas y todos. Agradezco en primera instancia la presencia del doctor Ignacio Sosa. Muchas gracias doctor por acompañarnos por invitarlos por abrir la puerta de esta adhesión igual a Juan Antonio que tenemos ya tiempo de conocernos no años pero sí tiempo nos acompañaste en eventos donde fincamos a la familia como el eje central de nuestra propuesta de campaña y con la asesoría tuya y la de Rocío pudimos irle dando forma así que bienvenido de nueva cuenta a San Luis yo espero que tu INE ya sea de San Luis digo cuando menos te vamos a necesitar por acá agradezco que nos acompañen en el presidium a mis regidoras gracias Joyis por acompañarnos Dania muchas gracias por acompañarnos representan comisiones importantes para el tema de la familia y por eso hoy nos acompañan igual a mis regidoras regidoras que están prácticamente todos presentes muchas gracias gracias a todas a todos a el síndico y la síndico que están aquí también con nosotros y a la mayor parte del gabinete municipal hoy no solo los estamos invitando hoy lo que estamos es compartiendo una nueva visión del gobierno municipal que se centrará su visión su estrategia en la familia desde luego no es menor es al contrario muy relevante que esté el DIF municipal presente a través de su directora general Jessica muchas gracias pero a través de la presidenta se imaginan ustedes todos los días prácticamente a todas horas conversando los temas centrales del ayuntamiento aquí en la oficina pero también en casa donde la visión familiar me refiero a mi esposa y a su servidor y a nuestros hijos es cómo construimos todos los días una familia fuerte cómo construimos una familia que impacte socialmente de manera que ayudemos a la construcción de esta sociedad y es así que llegamos a este día a afirmar que lo haremos en unos minutos más afirmar la adhesión de la declaración de Venecia como un compromiso que hace este ayuntamiento con esta visión transversal de familia y hoy un elemento adicional nuevo que lo comprometemos aquí el de la familia sostenible no es nada más hablar de que la familia se sienta unida entiendo yo que es meterla al marco de la agenda 2030 donde toda nuestra planeación estratégica está basada en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha impulsado la organización de las Naciones Unidas ahí hemos puesto el acento el viernes pasado instalamos el comité de planeación del ayuntamiento y en este lo que dejamos como eje central fue mantener todos los programas acciones y visión de este gobierno en la agenda de Ingeniería y desde luego en el tema de la familia cuando nosotros traemos a la familia con una visión transversal lo que estamos haciendo es pedirle a todo el gobierno municipal y a nuestro cabildo que definamos acciones tareas específicas para cumplir los objetivos de la agenda 2030 que pensemos en que cada una de nuestras acciones tiene que ser transversal a la familia y que esto va a contribuir a lo que estamos a lo que estamos queriendo hacer la capital del 5 no podemos pensar en una ciudad como San Luis Potosí de casi un millón de habitantes donde tengamos familias desintegradas donde tengamos familias disfuncionales o donde no tengamos familias incorporadas al desarrollo de la ciudad hoy estamos luchando desde el ayuntamiento para cambiar la realidad familiar no solo es se trata de ello hoy puede haber familias perfectamente integradas pero no tienen que comer hoy puede haber familias que se quieren que se aman pero no tienen un techo puede haber familias que están perfectamente adaptadas pero adaptadas a la pobreza no puede ser el San Luis del siglo XXI que pretende alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 con familias pobres abandonadas o maquinadas incluso del poder público municipal estatal o federal por eso hoy a mi me da mucho gusto ser la ciudad 125 en todo el mundo que suscribe la adhesión de Viena y somos la ciudad número 24 en México 24 o 25 seríamos seríamos la 24 que firmamos la adhesión en este país de más de 2.500 ciudades somos la número 24 así que hoy San Luis puede decir le estamos levantando la mano a la transversalidad de la familia a la familia sostenible desde luego a la protección en el marco de los derechos humanos pero también del desarrollo de la propia familia y hoy les pido a mis compañeros de gabinete que sumen esta visión a todos los ejes y programas de planeación que estamos hoy desarrollando en este periodo que nos da la Comisión de Planeación para enacolar estas acciones quiero decirles también que el esfuerzo que hoy hizo el DIF y perdón quizás se escuche mal pero el esfuerzo que ha hecho mi esposa para llegar a este día ha sido titánico con el apoyo de muchas y de muchos hablar con nuestras compañeras del camino regidoras con la síndico con Juan Antonio pues prácticamente para poder llegar aquí no fue sencillo no cualquiera alcanza esta posición hoy yo de verdad quiero que le demos un aplauso sin ver el camino porque porque si no estaríamos viendo a la familia como una unidad burocrática más o estaríamos viendo a la familia como lo decía Juan Antonio pues como una acción más de gobierno y hoy no es eso lo que estamos hoy haciendo es realizando un compromiso internacional de ver a la familia con esta visión de sostenibilidad y eso no es sencillo así que enhorabuena para San Luis Potosí enhorabuena para este gobierno municipal y enhorabuena para nuestro estado que seguramente alcanzaremos los niveles de visibilidad en materia política pública familiar a nivel internacional muchas gracias a todos las palabras del maestro Enrique Galinas Valles presidente municipal de San Luis Potosí y ahora seremos testigos de las firmas pertinentes con las que el gobierno de la capital de San Luis Potosí formalmente manifiesta su voluntad para la adhesión a la declaración de Venecia en el cual apuntaremos esta declaración al centro de nuestro presidio y solicitamos a sus integrantes que cubran esta declaración y a nuestro alcalde y a nuestra presidenta del sistema municipal que se pongan a los lados de la misma y nos realicen la firma con la cual la capital en sí se integra a esta declaración histórica el día de hoy aplausos Gracias. Gracias. Gracias.